¡Malik! 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 Ya, voy a mi laif. ¿Quién por aquí, mamá? ¿Qué es lo que está escrito en la live? ¿A la misma? ¿O es esta? ¿Es lo que está? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, no. No, no, no. ¿Por qué está esto con lo que está haciendo? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Look I'm out of it Fuck you, yes Ah Yeah, I'll see push you to my mask a a chip it you could do that oh no Yeah, but it's for you. You're so great. Yo, yo, yo Bro, we snipe mine Dine mooters, my What you have a macro No, 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 go 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 my gosh macro 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 macro. No, it's not macro all my clicking Oh Oh my god He is invisible Oh my god It's invisible Oh my god Oh my god Oh my god, it's invisible Oh my god, oh my god I'm gonna let you Okay Fuck you Oh my god Oh my god I am so great You have a macro ¡Ay! ¡Ya! ¡Fegur! ¡Aaah! ¡Pucha! No he escuché... ...¡No! No tiene... ¡Malic! ¿Y cómo har más aquí? ¿É? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? mmmm mmmm mmmmm mmmm oh, fuck you, na mmmm, mmmm, mmmm ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decir que te distingue el brazo? ¿Puedo decir que te distingue el brazo? ¿Puedo decir que te distingue el brazo? ¿Que lo es? ¿Calex? ¿Calex? ¿Que consegui dar? ¿Calex? Y ya está. ¡Vai a ficar en la roca! ¡Oh my god! Estou a matar todo el sniper. ¡Tu eres muy bueno, sniper! ¿Tú viste aquelas snipadas todas? Cala-te Esto va a ser para arriba No entiendo 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 No No entiendo No entiendo Cala-te Cala-te No entiendo 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 a boss clen ¡Gah! ¡Esta es chias! ¡Mam! ¡Mazel y maim! ¡Sweaty! ¡Sweaty! ¡Puidon Smiley! ¿Por qué? Y... 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 Apuntar. Para apuntar, pues... Hola. Hola, bebé. ¿Eres gay o algo? ¡Yo era gay! ¡No! ¿Tú es que eres gay? ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Chupapiroca! ¡Que me dejéis en paz, tío! ¡Dejadme cogerme las armas! ¡Ah! ¡Chupapi... ¿Cómo haces? ¡Chupapi, mon ñaña! ¡No, no, no! ¡Chupapi, mon ñaña! ¡Oh, ñaña, chupapi, chupapi, mon ñaña! ¡Chupapi, chupapi, mon ñaña! ¡Oh, ñaña, chupapi, chupapi, mon ñaña! ¡Chupapi, mon ñaña! ¡Chupapi, chupapi, mon ñaña! ¡No, no, no, no! ¡Pi sello, pis sello, pis sello! ¡Oh, ñaña, chupapi, chupapi, mon ñaña! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Pi sello! ¡Echo lo de por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 que esta panda de mocosos son más malos que la mugre ah man, estás a gozar eh, eh, Bolín, Bolín, no ventanme, dime a rebientar, no te fastidia ah man, ya tengo 2 personas a ver, mas nadie comenta chupapi moñanho, moñanho chupapi chupapi moñanho, moñanho chupapi chupapi moñanho reemplazo muerto 200 bugueado, muerto branco cracker Escribete las balas, me matan, oye yo, me han asesinado, me han reventado, no puedo hacer nada ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Toma, muerto! No, vas cracker, ah no, si no tengo ninguna bala no puedes ir cracker ¡Oh, para la gente! ¡No! ¿Dónde está el 200? ¿Dónde está el 200? ¡No! ¡Para la armada militar! ¡2, 200 seguido, yo soy fastidio de verdad! ¿Vas a poco que he dejado tocado, no? Toma, 22 y muerto Es que me te compro las skins otaku y la hacha de Kratos, no te fastidia ¡Vá, dos! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Solita la pongo! ¡Que te quiero meter un 200! ¡Que no me dejas paro! ¡Ya, voy a que tocado, Lord! ¡Muerto! ¡Ya, va la, va la... ¡Está lo que te quiero decir! ¡Sorre, María! ¡Es que me pone tenso, tío! ¿Qué? ¡Ya, qué te quiero decir! ¡No sé lo que quieras! ¡A ver, también lo puedes regalar, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tacid! ¡Muy bien! ¡Yo no lo haría, pero bueno! ¡Si a ti te gusta! ¡Ey! ¡Si a ti te gusta! ¡Apostulante vos! ¡Muy bien! ¿Cómo estás tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aló! ¡Ja, may bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! que estoy en Portugués J- Sorry no J- K- Bostudé en Portugués J- K- F-k J- Y E- That es mi cosa, yo soy mi mi gucci J- K- Yo te es tu J- ¿Puesadlo? J- What fue tu? J- That es mi cosa, yo soy mi mi gucci J- V- ¿Y vas en Portugués? J- Y es un poquito J- Y es un poquito J- X es un poquito J- Y es un poquito J- Y es un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!